Oh, 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 ah, oh, oh, ariano Oh, 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 ah, oh, oh, ariano Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar y a nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Tengo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote Un calle que quizás yo pueda cambiar Y esperando, esperándote Y esperando, esperándote Otro besaje en ti Así Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!